Mira todas esas cosas Síguela viendo, síguela viendo Y escucha esta palabra que Dios te dice hoy A ti, dice el Señor A ti te daré las llaves del reino de los cielos Escucha, y todo lo que aparezca en la tierra Será bajo los cielos Todo lo que aparezca en la tierra será atado en los cielos Todo lo que aparezca en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Pueden mover su llave, por favor Pueden mover su llave, pueden mover su llave Escucha eso Pueden mover su llave Pon tu mano en forma de coca Pon tu mano en forma de coca Dice el Señor a ti, dice el Señor Te entrego las llaves Abre tus manos Todo lo que aparezca en la tierra, dice el Señor Será atado en los cielos La llave está en la tierra, dice el Señor La llave está en tu mano, dice el Señor La llave está en la tierra, dice el Señor Si escuchas lo que te around es 爹EL Me dice el Señor hace mucho tiempo No soñaste donde había como un velo blanco un velo blanco que guiaba encima de él algo que no suficientemente interpretado y dice el Señor eso representa dice el Señor al tiempo de guerra pero también representa el tiempo de victoria dice el Señor yo voy a entregar victoria en tus manos esa noche dice el Señor yo entrego victoria en tus manos te entrego las llaves dice el Señor de los cielos te entrego dice el Señor poder y autoridad te entrego lo que me han estado pidiendo a los secretos y se usan el nombre de Jesús y entreguen el nombre de Jesús lo que me han estado pidiendo recibanlo a favor en el nombre de Jesús recibanlo a favor en el nombre de Jesús no tenerlo ahora por el poder de las palabras hay un nombre de lengua que empieza a fumar hay un nombre de lengua que empieza a fumar y se usan ahora en el nombre de Jesús uno dos tres ahora en el nombre de Jesús ahora empieza a morir 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 y se me ha saltos me ha salto hay un nombre de Jesús ayus ayus Amén. 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 Amén.